La Biblia de las Américas Oh Señor Tú me has examinado, me has escudriñado y conocido Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí oh Señor Tú ya la sabes Toda por detrás y por delante me has cercado y Tu mano pusiste sobre mí Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado No lo puedo alcanzar y aquí está el pasaje, los versículos que vamos a estar exponiendo En esta mañana A donde me iré de Tu Espíritu, a donde huiré de Tu presencia Si subo a los cielos, he aquí allí estás Tú Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás Tú Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar Aún allí me guiará Tu mano y me asirá Tu diestra Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche Ni aún las tinieblas son oscuras para Ti y la noche brilla como el día Las tinieblas y la luz son iguales para Ti Vamos a orar Señor una vez más nos acercamos a Ti en oración Porque te necesitamos, el predicador te necesita Todos los queridos hermanos y hermanas que están en este lugar te necesitan Necesitamos que Tú derrames Tu Santo Espíritu mientras Tu Palabra es predicada De tal manera que esta Palabra pueda ser aplicada con poder en el corazón de cada uno Y que al final de esta exposición Cristo y solo Cristo sea exaltado Bendícenos, ayúdanos, sorpréndenos Porque te lo pedimos en su precioso nombre Amén y Amén En el año 1841 el reverendo William Fox Le pidió a la poetisa inglesa Sarah Adams que junto a su hermana Elisa Le ayudaran con la publicación de un himnario que él quería usar en su congregación Sarah escribía la letra, su hermana que era una gran compositora Componía la música Estando a punto de concluir el proyecto El predicador le comentó que le gustaría contar con un himno Que pudieran cantar al final del servicio de ese domingo Porque él iba a predicar del encuentro entre Jacob y Esaú Sarah se inspiró en el pasaje del Génesis Donde se relata aquel famoso sueño de Jacob en Betel Donde él vio una escalera que llegaba hasta el cielo Y ángeles que bajaban y subían de la escalera Así nació el himno que hoy conocemos como cerca de Ti Señor Cerca de Ti Señor quiero morar Tu grande y tierno amor quiero gozar etcétera Ustedes conocen el himno Aunque no se percibe en la traducción al español La letra original hace referencia precisamente al peregrinaje de Jacob Y al momento en que llega la noche en Betel Y él tiene un sueño Y ese sueño, esa escena la autora la aprovecha para expresar ese deseo De disfrutar de la bendición de estar en la presencia misma de Dios Sobre todo cuando estamos atravesando tiempos de aflicción Acabamos de hecho de cantar el himno Setú mi visión Y si notaron varias de las estrofas hablan de ese anhelo del creyente De poder estar cerca de Dios De poder estar en la presencia del Señor Ahora mis hermanos como encaja la letra de este himno Y de estos himnos que nosotros cantamos Con la doctrina de la omnipresencia de Dios Existe la posibilidad de que un ser humano Sea creyente, sea incrédulo Se encuentre lejos de Dios Bueno en un sentido sí En otro sentido no Y eso es precisamente lo que yo quiero mostrar en esta mañana Una de las cosas que vamos a estar mostrando en esta mañana Al considerar la doctrina de la omnipresencia de Dios A la luz del Salmo 139 Específicamente los versículos 7 al 12 Uno de los rasgos más sobresalientes de ese Salmo Es como el salmista aborda el tema de los atributos de Dios No como una doctrina interesante Sobre la que vale la pena disertar Sino como un asunto de profundo interés personal Y eminentemente práctico Yo espero que tú hayas venido a esta conferencia Sobre los atributos de Dios Porque tú crees que este tema es importante para ti Este Salmo es un tratado de teología aplicada Lo que este hombre conocía de la omnisciencia de Dios Versículos 1 al 6 de la omnipresencia de Dios Versículos 7 al 12 del poder omnipotente de Dios Tenía un impacto determinante en su vida cotidiana Noten el versículo 6 una vez más Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Es muy elevado no lo puedo alcanzar Versículo 14 te alabaré Ven la reacción del salmista Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien Versículo 17 cuán preciosos también son para mí Oh Dios tus pensamientos Cuán inmensa es la suma de ellos Si los contara serían más que la arena Al despertar aún estoy contigo Si los contara serían más que la arena Dice el salmista Eso es lo que esperamos que suceda Durante toda esta conferencia Que tú salgas de este lugar con este sentimiento Con esta expectativa Y eso es a lo que yo espero contribuir En la sesión de esta mañana Al hablar acerca de la omnipresencia de Dios Veamos en primer lugar El alcance de la presencia de Dios Versículo 7 nuevamente ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? David está planteando aquí una pregunta hipotética ¿Existe alguna posibilidad de que podamos escapar de Dios? ¿Hay algún lugar en todo el universo creado En el que podamos escondernos de Él? Y la respuesta obviamente mis hermanos Es un rotundo No, porque no existe ningún espacio En todo el universo en el que Dios no esté Decía el puritano Edward Leite Dios no está encerrado en ningún lugar Ni excluido de ningún lugar Dios no está encerrado en ningún lugar Ni excluido de ningún lugar Si hubiera algún lugar en el universo En el que Dios no esté Ese sería el límite de Dios Pero todos sabemos que nuestro Dios es infinito Todos sabemos que nuestro Dios es inmenso Recuerda la oración de Salomón Cuando dedicó el templo en el primer libro de Reyes Pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra He aquí que los cielos y los cielos de los cielos No te pueden contener cuanto menos esta casa Que yo he edificado Mis hermanos solo la inmensidad de Dios Puede abarcar a Dios Ahora cuando hablamos de la omnipresencia de Dios Lo que estamos diciendo no es únicamente que Dios sea tan y tan grande Que trasciende toda limitación espacial Y obviamente Él es así de grande Pero al hablar de su omnipresencia Estamos afirmando algo mucho más sorprendente La palabra latina omni significa todo De manera que al decir que Dios es omnipresente Lo que estamos afirmando es que su presencia Se encuentra en todo lugar a la vez Todo Dios está en todas partes Simultáneamente al mismo tiempo Todo Dios De manera que al decir que Dios es omnipresente Lo que estamos diciendo es algo mucho más extraordinario Que el simple hecho de que Dios sea tan grande Que lo llena todo No es más que eso Es más que eso De ahí la pregunta del salmista ¿A dónde huiré de tu presencia? Y literalmente la palabra hebrea es cara ¿A dónde me iré de tu cara? Nosotros estamos todo el tiempo Frente a la cara de Dios Por decirlo de alguna manera Yo estoy aquí verdad Predicando en este púlpito Y yo espero verdad Que aún allá atrás en la última fila Debido a estos instrumentos mecánicos Mi voz esté llenando todo este lugar Pero lo cierto es que yo estoy aquí No allá, ni allá, ni allá De manera que yo solo estoy consciente De lo que puedo ver con mis ojos Y en cierto modo De lo que puedo escuchar Si algo sucede aquí detrás Algo se cae Yo no sé que se cayó Pero estoy consciente De que hay algo que está sucediendo allá atrás Pero es hasta ahí donde yo llego Ese no es el caso de Dios Donde quiera que Él esté Él está allí con todo su ser Con todos sus atributos Dicen Jeremías 23, 23 Soy yo un Dios de cerca Declara el Señor Y no un Dios de lejos ¿Podrá alguno esconderse en escondites De modo que yo no lo vea Declara el Señor No lleno yo los cielos Y la tierra Declara el Señor Y la idea aquí obviamente Como dice Tozer No es que Dios esté contenido En el cielo y en la tierra En realidad dice Tozer Dios llena el cielo y la tierra Como el océano Llena un balde Que ha sido sumergido en el océano A una milla de profundidad Es verdad que el balde está lleno del océano Pero el océano rodea el balde En todas las direcciones En otras palabras dice Tozer El cielo y la tierra están sumergidos en Dios Y todo el espacio también De manera mis hermanos Que es imposible escondernos En algún lugar donde Dios no esté Cuando Adán y Eva pecaron Hicieron el intento de esconderse de Dios ¿Nos recuerdan? En Génesis 3, 8 Pero mis hermanos eso es tan absurdo Como lo que hacíamos algunos de nosotros De niños en el pueblo donde yo nací A los más grandes les encantaba hacer cuentos De terror de noche Y uno se acostaba lleno de miedo Y cuál era la coraza que uno usaba Para protegerse La sábana Pero eso no nos protege de nada Es absurdo Bueno mis hermanos así de absurdo Es pensar que podemos huir de Dios Porque Él no solo trasciende el espacio Sino que está presente con todo su ser En todo lugar al mismo tiempo Eso es lo que el salmista va a resaltar Ahora aquí a través de una serie de contrastes Arriba, abajo, el este, el oeste Noten el versículo 8 Si subo a los cielos He aquí y allí estás tú Si en el Seol preparo mi lecho Allí estás tú Este es un intento de escape vertical Puedo tratar de subir hasta lo más alto Puedo descender hacia lo más bajo Pero sería completamente inútil Porque en los dos extremos Y todo lo que hay en el medio Dios está Dos veces dice allí estás tú Oh puedo intentar un escape horizontal Pero el resultado sería el mismo Versículo 9 Si tomo las alas del alba Y si habito en lo más remoto del mar Aún allí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra El sol verdad se levanta en el este Y desde la perspectiva de Israel El mar Mediterráneo se encuentra en el oeste De manera que si aún fuera posible huir Con la rapidez de la luz A cualquiera de los dos extremos Al este o al oeste Sería completamente inútil Seguramente David no sabía en ese momento Que la luz se desplaza en el vacío A unos 300 mil kilómetros por segundo No creo que David tuviera ese dato Él no tenía Google Ni Wikipedia Pero él si sabía Que ningún objeto conocido Se mueve más rápido que la luz Cuando los primeros rayos de luz De la aurora Comienzan a aparecer Inmediatamente se mueve De un extremo al otro Con una velocidad asombrosa Sorprendente Y lo que David está diciendo Es que si aún fuera posible Subirse en uno de esos rayos de luz Y tratar de huir Lo más lejos posible En el horizonte A 300 mil kilómetros por segundo Y aún así Llegaríamos a algún lugar Donde Dios no esté Pero el salmista Quiere agotar todas las posibilidades Así que se pregunta Si acaso Él podría ocultarse de Dios Bajo el manto de la oscuridad Y de la noche Noten el versículo 11 Si digo ciertamente Las tinieblas me envolverán Y la luz en torno mío será noche Ni aún las tinieblas Son oscuras para ti Y la noche brilla como el día Las tinieblas y la luz Son iguales para ti Ven hermanos Todo intento de escapar Es inútil Porque Él no sólo Trasciende el espacio Sino también la luz Y las tinieblas Aunque pudieras Esconderte en el lugar Más oscuro del mundo El Dios omnisciente Y omnipresente Te vería Y te escudriñaría Como si estuvieras En el lugar Más iluminado Del planeta Dice el salmista En el salmo 98 Has puesto nuestras iniquidades Delante de ti Y ahora escucha Mi hermano Mi hermana Nuestros pecados secretos A la luz de tu presencia ¿De verdad tú crees Que alguna vez Has hecho algo De lo que nadie se enteró? Es imposible escapar de Dios En Él vivimos Nos movemos Y existimos Dice Pablo A los atenienses En Hechos 17 ¿Qué dice el autor De la carta a los hebreos? Hebreos capítulo 4 Versículo 13 Que no hay cosa creada Oculta A la vista Sino que todas las cosas Están al descubierto Y desnudas Ante los ojos De aquel A quien tenemos Que darle cuentas Dice Lewis C.S. Lewis Podemos ignorar La presencia de Dios Pero no podemos evadirla Porque el mundo Está lleno de Él Pero ahora Me encanta esta frase De Lewis Lo que pasa Es que Él anda Por todas partes De incógnito Tú puedes ignorar La presencia de Dios Pero no creas Que por eso Estás evadiendo La presencia de Dios Ahora yo quiero Hacerles una pregunta Bien honesta Hasta este punto Hasta este punto del Salmo ¿Cómo te sientes? Porque Cuando uno lee el Salmo Solamente ese texto Esa parte del Salmo Uno puede sentirse como Como el famoso personaje De Jean Valjean De los miserables Perseguido por el inspector Javert No puedo escapar Y puede producirte Una especie de paranoia Cósmica No puedo escapar Imagínate que alguien te dice Por más que lo intentes No vas a poder escapar De mí Ok yo te quiero proponer No leas El Salmo 139 En ese tono Que tal Si estas palabras Las dijera El Dios de amor El Dios de toda bondad Que le dice a uno de sus hijos Hijo mío No trates de escapar de mí Porque yo te amo tanto Que no voy a permitir Que cometas la locura De alejarte de mí Ven Es muy diferente El tono Mis hermanos Si somos creyentes Ese intento de escapar Es innecesario Porque ese Dios Omnisciente Omnipresente Es ahora nuestro Padre Por causa De nuestra unión Con Cristo Todos los que hemos sido Perdonados Y reconciliados Con Él No tenemos motivo Para vivir Aterrorizados Por el hecho De vivir En la presencia De Dios Pensemos En una pareja De esposos Que se aman Mutuamente Debemos suponer Verdad Que van a querer Pasar tiempo juntos Yo no me imagino A un esposo Que ama Profunda Y genuinamente A su esposa Pensando Que problema Con esta mujer Ahora quiere Andar conmigo Todo el día Y no puedo Pecar libremente No puedo Ni siquiera Mirar otra mujer No tiene sentido No tiene sentido Bueno mis hermanos Así de absurdo Sería Si alguien Que profesa Conocer Al Dios Lleno De gracia Y de bondad Que en Cristo Ha venido A ser Nuestro padre Solo por gracia Solo por medio De la fe Quisiera Mantenerlo Lejos O a una Distancia Prudente Para poder Pecar Con tranquilidad No tiene sentido Para el creyente No existe Un privilegio Más grande Ni un consuelo Más profundo Que el hecho De saber Que estemos Donde estemos Estamos En la misma Presencia De Dios Su mano Nos guía Y nos protege No importa Donde estemos Versículo 10 Si tomo Las alas Del alba Si habito En lo más Remoto Del mar Aún allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Que dice David En el Salmo 16 Que en la presencia De Dios Hay plenitud De gozo Delicias A tu diestra Para siempre Ahora el incrédulo Si tiene Todas las razones Del mundo Para vivir Aterrado Ante la presencia De Dios Porque si bien Es cierto Que Dios Está completamente Presente En todo lugar Con todos Sus atributos Esto no significa Que su presencia Se manifieste De la misma Manera En todo lugar Y circunstancia Lo que nos lleva De la mano A nuestro segundo Encabezado Ya vimos el alcance De la presencia De Dios Veamos ahora En segundo lugar Las diversas Manifestaciones De la presencia De Dios Todo Dios Está en todo lugar Al mismo tiempo Pero obrando De diversas maneras Por ejemplo Un hombre Puede Estar trabajando En su casa A través de la computadora Trabajando a distancia Virtualmente Mientras vigila Su bebé De un año Que está acostado En la cuna Y mientras Y mientras espera La llamada De su esposa Que ha salido A hacer una diligencia Y él tiene que salir La buscar Cuando ella termine Ven como empleado Él está En ese lugar Trabajando Como padre Él está En ese lugar Cuidando al bebé Como esposo Él está En ese lugar Esperando la llamada De su esposa Un hombre Un ser humano Común y corriente Haciendo varias cosas A la vez Bueno mis hermanos En un sentido infinito Dios está presente En todo lugar Pero haciendo Un montón De cosas A la vez Algunas de ellas Muy disímiles Entre sí Por un lado Dios está presente En todo lugar Sustentando su creación Sustentando su creación Todas las cosas creadas Se mantienen existiendo Y funcionando Porque Dios está presente En cada una de ellas No son las leyes De la naturaleza Lo que mantiene A este universo Funcionando Es nuestro bendito Señor y Salvador Dicen Colosenses 1.17 Que es por medio De Cristo Que todas las cosas Se mantienen Cohesionadas O formando Un todo coherente Y el autor De la carta A los hebreos Nos dice Que Él es quien Sustenta todas las cosas Con la palabra De su poder O con su palabra Poderosa Cristo está ahí Pero la Biblia También enseña Que Dios está presente En todo lugar Por medio De su autoridad Y su justicia divina Para juzgar Y castigar Al malo Conforme a sus obras Por ejemplo Dice en Génesis 18.21 Que Dios Descendió Sobre Sodoma Y Gomorra La idea Obviamente No es Que Dios Estaba confinado Al cielo Y ahora Tuvo un movimiento Se movió Del cielo A la tierra No, no, no hermanos Esto es lo que se conoce Como un lenguaje Antropomórfico El autor De la escritura Nos está hablando En un lenguaje Que tú y yo Podamos entender Pero lo que esto Quiere decir Es que el Dios Omnipresente Había decidido Traer sus justos Juicios Sobre Sodoma Y Gomorra Por causa De sus pecados Dios no se había Movido de lugar Pero su juicio Iba a descender Sobre ellos Para destruirlos La separación Que hay entre Dios Y los incrédulos No es geográfica Es relacional Está el impío Lejos de Dios Si y no Si relacionalmente No geográficamente El impío También está En la presencia De Dios ¿Han visto Ustedes A esos esposos Que tienen Un problema Y están En la misma Habitación Pero relacionalmente Que están A mil kilómetros De distancia Es diferente Esta cercanía Ahora la Biblia Enseña también Que Dios Está presente Y ese es el uso Más común De la expresión La presencia De Dios En la Biblia Dios está presente En medio De los suyos Para bendecirlos Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo ¿Recuerdan Lo que decía El hermano Alejandro Pelufo ayer Como el punto De Éxodo 32, 33 Era el hecho De la presencia De Dios La presencia De Dios Lancelus Gracias ¿Recuerdan Knowing Dios X Dios Gracias.